Mientras tanto le cuento que una evidencia contundente fue revelada sobre el asesinato de la DJ colombiana de 23 años Valentina Traspalacios que conmocionó al mundo entero. El principal sospechoso es nada más y nada menos que su novio y se ve en los videos que la policía ha dado a conocer a los medios de comunicación en donde fue que lo inculpa. Esta imagen es para la fiscalía una muestra de la frialdad con la que habría actuado John Paulos luego de asesinar a su novia Valentina Traspalacios. Se observa al extranjero con un carro de mercado y en él una maleta de viaje donde estaría el cuerpo sin vida de Valentina. El estadounidense cubre la maleta con una cobija gris. Son las 10 y 5 minutos de la mañana del domingo 22 de enero cuando Paulos levanta la maleta, la guarda en el baúl del carro y sale del edificio. Un edificio ubicado en el norte de Bogotá en el que se instaló el jueves pasado cuando llegó al país. Al día siguiente, el viernes, el extranjero llegó ya en compañía de Valentina. Estas imágenes hacen parte de las más de 300 horas de videos en poder de la fiscalía que además tienen fotogramas con el seguimiento del principal sospechoso del crimen. En estas se ve el carro alquilado por Paulos entrando y saliendo del edificio. En esta otra se observa a la pareja besándose. El mismo 20 de enero al parecer fue el momento cuando recogieron las pertenencias de Valentina que Paulos guardó en el baúl. Según esta otra foto, al parecer para luego ir al apartamento alquilado por el sospechoso. Las fotos también registran movimientos de entrada y salida del apartamento y esta es la última imagen de Valentina con vida. Todas estas evidencias de la fiscalía serán presentadas contra Paulos, quien en las últimas horas fue llevado a audiencia de legalización de captura en Paloquemao. Entre tanto, en el occidente de Bogotá fue sepultada la DJ Valentina Tres Palacios. La familia y amigos de la joven llegaron con la música y el ambiente que a ella le gustaba. La familia de Valentina pidió que caiga todo el peso de la ley contra Paulos, a quien señalan de ser el feminicida de la joven. Lo único que exigimos y les pedimos de todo corazón es que la muerte de misurina no vaya a quedar impune, que le den la pena más alta. Aseguró que desde el cielo Valentina velará para que su caso no quede en la impunidad. Música 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 Música